Hola amigos de Español Real, voy a hacer un giro para mostrarles dónde estoy. ¿Qué quiere decir dar las condolencias? En español pueden decir mi sentido pésame o mis condolencias. También se puede decir te acompaño en tu dolor o siento mucho tu pérdida. Todas estas expresiones son utilizadas cuando una persona ha perdido a un ser querido. Así que amigos estas son las expresiones más utilizadas para dar las condolencias a una persona que ha perdido a un ser cercano.